93.0 Donde todos los días, de lunes a viernes, Natalia Sánchez sale a la calle, micrófono en mano y pregunta cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona. Con el único interés de escuchar lo que más nos gusta, que son las opiniones de un pueblo. En la radio pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde, la radio pregunta, la radio pregunta, el pueblo responde. ¿Dónde nos sintoniza usted? Pues en la radio de siempre, en el 93.0 de su frecuencia modulada para la zona sureste de la Comunidad de Madrid. En la aplicación Cppc Club Publicidad Pequeño Comercio, en su teléfono móvil y en las plataformas radiosurestemadrid.com y r44radionline.com, la radio pregunta y el pueblo responde. Hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado, por ejemplo, pues una expresión, tiquismiquis. Sí, sí, usted nos ha dicho de vez en cuando a alguien, eres muy tiquismiquis, eres muy especialito, muy especialita, tiquismiquis. Y nos hemos quedado con esa expresión, la de tiquismiquis. Entonces, Natalia Sánchez ha salido a la calle y ha preguntado, oiga, ¿usted sabe lo que es un tiquismiquis? Sí. A ver, ¿qué? Estos que no comen de nada, que son muy delicados, que no se tiene que... Eso es un tiquismiquis. Es mi pueblo. O sea, que le gusta algo muy especialito. Sí, sí, todo muy especial. ¿Y no se amolda nada? No. ¿Y utiliza mucho esa expresión usted o esa palabra? Pues no, no tengo con quién. No. Tiquismiquis. Mejor, ¿no? Porque mejor, mejor. Hay que adaptarse a todo, ¿no? Sí, en estos tiempos más todavía. Más todavía, que estamos acostumbrados a vivir muy bien, ahora viene eso y madre mía, los tiquismiquis. Sí, pues sí, no somos tiquismiquis. ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Pues no, no lo sé. ¿No ha usado esa palabra nunca? Tiquismiquis. Esa palabra es muy rara, ¿no? Sí, sí, muy rara, sí, claro. Un tiquismiquis. ¿No lo ha oído? ¿Eso qué, una bebida o qué es? ¿Un abrazo o...? Cuando, pues sí, una expresión de que se le llama a alguien porque es de algún tipo de forma de ser, pero no lo sabe. No lo sé. No lo ha oído nunca. Pero es una palabra muy graciosa, ¿eh? Un tiquismiquis, que eso suena algo picante. Me parece a mí, ¿no? ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? ¿Tiquismiquis? Una cosa muy pequeña. Muy pequeña. ¿Usted lo ha oído esa palabra alguna vez? Uno que se mete en todo y no sabe nada. O sea, que quiere saber de todo, pero luego nada. No sabe nada, ese es. ¿Y usted utiliza esa palabra? No mucho. Es un poco rara, a lo mejor utiliza otra. Sí, otra parecida, pero... Es que no hay importancia. ¿Y usted sabe o sabría decirme lo que es o no? No. ¿No lo ha oído nunca? Uno que sabe el precio de todo y el valor de nada. ¿Y tiene que callarse un poco? Pues más bien. ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Pues no. ¿No lo ha oído nunca? No, ni idea. Esa palabra no la ha escuchado. Bueno, me suena algo, pero no quiero meter la pata, no sé a qué no sea eso. ¿Qué es si mujer? Pues no sé, no sé, no sé, no sé. No te puedo decir. Sí, seguro que solo me va a decir una cosa buena. No, no tengo ni idea, de verdad. ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Eh... Sí. A ver, ¿el qué? Espérate que intente explicártelo. Es como ser muy especial, muy... No sé. Que solo le gustan ciertas cosas. Sí, muy tiquismiquis, sí. Es muy... A todo al detalle y no se lo cambies, ¿no? Sí, o eso, o muy especial y muy... Con los detalles, no sé, algo parecido. Muy especialito. ¿Y usted utiliza esa palabra? Pocas veces. Un poco rara, ¿no? Sí. No sabría decirme de dónde proviene. No. ¿Sabe usted lo que es ser un tiquismiquis? Bueno, muy presumido, ¿no? Muy presumido. ¿Y usted qué dice? ¿No lo ha oído nunca? No. Yo lo he oído así que es muy presumido. Una persona muy... Que es un tiquismiquis para comer y todo eso. Muy especialito, ¿no? Eso. Es especial. ¿Y conoce usted algún tiquismiquis? Bueno. O sea, hay muchos. Bueno, bueno, como lo sabía yo que os hacía mucha gracia esta palabra, ¿eh? La verdad que es distinta al oírla que el resto. Y algunos, la gran mayoría, sí que sabíais lo que significaba porque la usáis. Si es que este tipo de personas hay por todos lados, pero como con todo, ¿eh? Que si me estáis escuchando y sois tiquismiquis, no pasa ni media. No os preocupéis, que cada uno es como es y por eso nos diferenciamos del resto. Porque somos únicos, pero claro, los que lo sufrimos somos a los que nos lo contáis todo. Pero bueno, ¿qué significa ser un tiquismiquis? Pues bien, se dice a las personas que son excesivamente escrupulosas. Vamos, y que se fijan mucho en los detalles insignificantes. Aunque también ven problemas y defectos en todo. Por eso, como bien habéis dicho, se utiliza cuando a una persona le da asco todo. Y pone pegas a todo como cuando va a un restaurante y quiere que todo sea como en su casa. Y eso no puede ser. Porque cada maestrillo tiene su librillo. Y cada uno hace las cosas distintas a los demás. O le han pintado, por ejemplo, la casa y después de que hayan limpiado todo, quede una gotita en el suelo. Y monte una discusión muy gorda por una tontería que se puede quitar al momento. Vamos, y como este, mil ejemplos más, que seguro que ya todos sabéis de lo que hablo. Así que nada, adaptaros a todos, que no se puede vivir siempre como marajás y del mismo modo. Sino que las cosas cambian y pasan de forma distinta muy a menudo. Y nada más, yo me despido por hoy. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com Adiós, querida, adiós, 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 adiós. La radio pregunta y el pueblo responde. En la sintonía de la 93.0 de su frecuencia modulada. En la aplicación Cppc y en la web radiosurestemadrid.com y r44radionline.com La radio pregunta y el pueblo responde. Y nos quedamos con esas opiniones de los amigos ciudadanos del sureste de la Comunidad de Madrid. Preguntando y preguntando y preguntando, preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Se llega a Roma en la radio pregunta y el pueblo responde. 93.0 Anúnciese en la 93.0 FM. Departamento Comercial. Teléfono y WhatsApp 606-73-9464. 94.0 FM. 95.0 FM. 95.0 FM.